Hola, buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. El viernes cerramos con una gran expectativa por el caso de Independiente Medellín, tras la presentación de su nuevo presidente, el doctor Julio Roberto Gómez Gaitán. Vino el puente festivo, la gran incógnita era si en estos días, el dirigente lograba convencer al técnico Hernán Darío Gómez de no abandonar el club. Esta mañana en el entrenamiento del Medellín, Bolillo Gómez estuvo con el presidente y se mostró con deseo de seguir luchando por la causa roja. Eso sí, se sostuvo en sus condiciones para armar el equipo. El nuevo presidente del Independiente Medellín, Julio Roberto Gómez, cumplió su primer objetivo con el rojo, mantener al técnico Hernán Darío, el Bolillo Gómez. Cuando supe la noticia de quién iba a empezar a trabajar en el Medellín como presidente, pues hombre, la ilusión mía sigue siendo el Medellín, es el equipo del alma, lo llevo en el recuerdo desde mi padre, nací ahí. Cuando me dicen que Julio viene como presidente del Medellín, eso para mí se me vuelve un aliado, un compromiso, una persona que le creo. El técnico antioqueño no formalizó el pedido de jugadores, pero sí su consigna. Es un camino, como habla Bolillo, duro, y vamos a tratar de hacerlo menos duro, y esperando que la hinchada otra vez más tenga paciencia dentro de una nueva administración conocedora de muchas cosas, en la parte deportiva, en la parte administrativa. El técnico continuará con su grupo de colaboradores, con quienes espera mantener la categoría y buscar que el equipo rojo sea nuevamente poderoso.